Hola amantes de las Plumerias, hoy os vengo a hablar de una situación que nos puede ocurrir a todos cuando intentamos enraizar uno o más esquejes de Plumerias con la técnica de Back Routing. Si no sabes lo que es la técnica de Back Routing aplicado en Plumerias, os dejo aquí en la descripción un link directo al vídeo. Como he dicho en otros vídeos y desde post en mi cuenta de Instagram y desde la pestaña de Comunidad en YouTube, las Plumerias no son una ciencia exacta y este vídeo será un claro testimonio de ello. Nada más analizar la punta del esqueje me di cuenta de que venía con muchas ganas de florecer. Precisamente lo que estáis viendo en pantalla es un esqueje de la variedad llamada Fire Blast, tal y como me llegó hace tan solo dos meses atrás. Y por supuesto, aquí veis como la panícula hacía su entrada triunfal. Ahora bien, si buscáis en grupos de internet, ya sean Facebook, en Instagram, en foros, etc., veréis que un 98% de los amantes de las Plumerias os recomendarían directamente quitar la panícula del esqueje para que de este modo el esqueje destine toda su energía en el proceso de echar raíces. Se sabe a ciencia cierta que el proceso de floración demanda mucha energía en una planta que ya posee raíces. Así que el riesgo de deshidratación en un esqueje que al mismo tiempo que intenta echar raíces también desea florecer es muy alto. Yo de lejos y siendo muy rebelde, no he hecho ni caso de todo lo que dicen estos grupos y me he arriesgado con este reto o experimento. Así que os presento el mismo esqueje, manteniendo su panícula floral y mostrando claros indicios de estar echando raíces. Repito chicos, todo esto logrado gracias al proceso de Back Routing. A ver, sé que muchos de vosotros ahora mismo estaréis pensando, Max, ¿cómo lo has hecho? Max, es que has hecho un pacto con el diablo. Max, es que es un truco de cine. Max, es que es un fotomontaje hecho en Photoshop. Pues no, no es nada de eso. Así que vamos ya a ver todos los aspectos que han llevado a tener esta tasa de éxito rotundo con este experimento. Aspecto número uno. Conocer la salud de la planta madre de la cual se tomó el esqueje y que el esqueje haya sido tomado a finales de marzo o principios del mes de abril. Estamos hablando claramente de un esqueje fresco. En este caso, yo este esqueje de la plumera Fire Blast lo adquirí donde Mateo Payano. Os dejo un link en la descripción al video que hice sobre su vivero. Aspecto número dos. Emplear una alfombrilla o manta eléctrica como la que estáis viendo en pantalla, hecha especialmente para semilleros y para mantener de manera constante la temperatura de vuestros esquejes en fase de Back Routing. Aspecto número tres. Entender claramente en qué estación del año estáis intentando hacer este experimento. Yo he logrado esta tasa de éxito ya que estamos en el inicio de la primavera. Pero si hubiese hecho esto a finales del verano o el otoño, el resultado hubiese sido completamente distinto. De hecho, no recomiendo para nada intentar hacer esto hacia el final de verano o durante el otoño. ¿Por qué? Muy simple. Es aquí donde la regla de quitar la panícula floral del esqueje cobra mayor sentido, ya que en esta parte del año sí es importante obtener rápidamente raíces en el esqueje, aunque perdamos un proceso de floración. Y el aspecto número cuatro y el más importante es conocer y saber el comportamiento y crecimiento de la variedad que estáis intentando enraizar, ya que es el aspecto clave. En mi caso, cuando vi que el esqueje de la Fire Blast venía con panícula, contacté directamente a Kukia Tantirata, quien conoce muy bien esta variedad. Gracias a su ayuda, pude saber que la Fire Blast es una variedad muy fuerte y robusta, y además tiene una velocidad muy alta de crecimiento. Lo muy importante, chicos, a tener en cuenta es que un esqueje enraizado con panícula floral suele dar flores más pequeñas. Esto solo ocurrirá durante la primera temporada de floración, ya que en el resto de temporadas las flores serán completamente del tamaño exacto que marca la variedad. La flor recuperará su tamaño original y además las floraciones serán más vigorosas y copiosas. Finalmente, es importante esperar a que haya más raíces en el Back Routing de las que estáis viendo ahora mientras rodaba este vídeo para realizar posteriormente el trasplante del esqueje. Aviso importante. Este vídeo se ha desarrollado con un fin educativo, donde yo decidí tomar riesgos con el objetivo de demostrar que nadie tiene la verdad absoluta sobre las plumerias, y menos con el tema tratado aquí. Antes de publicar este vídeo, recibí varias críticas en mensajes privados vía Instagram y por no haber quitado la panícula floral del esqueje. Espero que viendo los resultados, algunos sabelotodo, entiendan que yo simplemente he respetado la decisión de la madre naturaleza. Un esqueje de plumeria puede perfectamente florecer y a su vez llegar a enraizar. No ocurrirá muy a menudo, pero es falso imponer categóricamente que no se puede. Fin del aviso. Y bien, amigas y amigos amantes de las plumerias, si os ha gustado el vídeo, por favor dejar vuestro pulgar arriba, suscribiros a mi canal activando el icono de la campanita para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo, y como siempre os deseo, salud para todos. ¡Suscríbete al canal!